Hay veces me preguntan cuál es la mejor institución para ir a estudiar teología o dónde se puede ir a estudiar teología. Es una pregunta que me viene muy seguido, me viene durante el mes, me viene, bueno, digamos durante la semana, cinco veces a la semana sería una cosa justa decir. Es decir, he hecho unas entradas con respecto a qué es estudiar teología, qué es lo que quiere decir un doctorado o no, y los dos ejemplos que siempre doy, que parecen redundantes, pero que son bien importantes a mi modo de verlo, porque estas dos personas han sido expuestas mucho al ambiente latinoamericano, son David Diamond y Antonio Bolaines. En el caso de Bolaines, él ha sacado un doctorado de, bueno, no llegamos al doctorado, no sabemos dónde tiene la licenciatura, no sabemos dónde tiene la maestría, pero él es doctor, él dice haber sido una persona muy indagada en lo que respecta a la política de relaciones exteriores. Como ustedes saben, mi padre fue el jefe de la facultad de la Universidad de El Salvador, de la nacional, y si Bolaines ha dicho que a nivel de Centroamérica, él fue conocido, me ha preguntado a mi papá, él nunca, yo de él, nunca ha publicado nada con respecto a relaciones internacionales en alguna revista de ese gremio académico, y la universidad donde él sacó su doctorado es una universidad fraudulenta, vamos a ver después por qué es que yo digo todo eso, una universidad que se pagan dos mil dólares y uno llega con el título de doctor. Y como he dicho, para ser doctor en teología, se tiene que hacer hebreo, griego, arameo, para empezar, si usted está haciendo un doctorado en Nuevo Testamento, tiene que saber tanto latín y quizás cóptico, arameo, galileo, que le dicen muchos, también tiene que saber alemán y francés, o puede ser que pueda ser alemán o español, como en el caso de nosotros que hablamos español. Pero en el dado al caso de que a Bolaines le cuesta mucho hablar inglés, en cualquier universidad latinoamericana es un requisito saber hablar inglés para hacer un doctorado. Por lo tanto, cuando una persona le dice que, en el caso de Bolaines, en el caso de Bolaines que dice que él es doctor, y uno le empieza a hablar inglés y usted ve cómo él habla inglés y cómo lee el español, aún el español de él es un español como el mío, yo salí del quinto grado de mi país, ya nunca volví a estudiar español, lo he mantenido porque he hablado español aquí en mi casa, hablamos español, aunque con mis hijos hablamos casi solo inglés, ya ahora ya están grandes, pero yo leo en español, trato de estar hablando en español siempre, leyendo la Biblia en español, aunque no niego que hoy gracias a eso la leo en inglés, leo la NRSB, la nueva revisión actualizada, revisada, si se llama esa, la NRSB, pero él tiene un español, para una persona que ha estudiado a nivel universitario, como él dice serlo, habla un español muy malo. Daimon es otro, pero Daimon es diferente, Daimon sí sabemos que él ha sido el licenciado en leyes, pero en Bolivia, en su país de origen, es como lo pasado, lo mismo que estaba pasando aquí en Australia, no, no aquí en Australia, en El Salvador, que una persona se grababa de leyes y se le decía doctor, eso en El Salvador se quitó hace más o menos una década, más de una década, porque se sabe de que una persona que tiene una licenciatura en eso, en leyes, no es realmente un doctor, por los requisitos que le acabo de decir, aunque no es un doctorado en teología, pero sí para ser un doctorado, para llamársele doctor, tiene que tener mucho más estudios que una simple licenciatura. Los únicos en el mundo que aún se les sigue llamando doctores serían los veterinarios, después de sacar una licenciatura serían los veterinarios, serían los doctores de medicina, los veterinarios también, los dentistas, esas son las únicas personas que se les está acabando, se les está diciendo en el mundo que son doctores. Me recuerdo que había una pareja de doctores en una iglesia bautista, que aún soy amigo del pastor, y él es ahora psiquiatra, o sea que siguió estudiando más. Entonces él me dice, Luis, o Luis, como dirían en inglés, vos has estudiado más que yo, porque te has especializado más que yo que cuando era doctor. Ahora ya es psiquiatra, así que ya llegó quizás al nivel, o me pasó mucho más al nivel. También otra cosa, aclaración de que bachillerato, ¿qué es bachillerato? En muchos países el bachillerato, para mí en El Salvador, que yo soy del contexto centroamericano salvadoreño, para mí bachillerato es una secundaria. Bachillerato, cuando las personas dicen, soy bachillerato, porque en inglés se llama bachelor degree. En bachelor degree, aún en inglés, bachelor es un licenciado. Aquel que tiene un bachelor degree, un licenciado, como mi papá cuando vino acá, tenía una licenciatura en relaciones internacionales, se lo equivalieron y le pusieron bachelor, en relaciones internacionales, pero él nunca aceptaría tal título, diría que es licenciado, porque ese es el correcto título. Para mí, yo sé que mucha gente allá en Sudamérica, bachiller es uno que se gradúa en la universidad, que quizás es licenciado, quizás no existe en algunos lugares, que no existe el término licenciado, pero para mí bachelor degree es licenciado en teología, bachelor theology es licenciado en teología, no es bachiller en teología, porque para mí bachiller, como lo acabo de decir, es una secundaria o high school. Quizás en Sudamérica se usa así, en México también, y eso es como se entiende en Estados Unidos, pero yo sé que en Sudamérica en muchos países no es así. Pero bueno, la cuestión de estudiar teología es bien, es muchas personas, es algo bien importante. ¿Por qué? Porque Albert Ballet dijo una cosa, cuando él llama siempre a que vayan a estudiar a Boyce College, que es el colegio de su seminario, del Southern Baptist Seminary, y en el Boyce College usted puede hacer una licenciatura en ciencias bíblicas, y después se va a hacer la maestría en divinidades en el Southern Baptist Teológico Seminario, que lo voy a mencionar después acá. Él dice siempre, una llamada al ministerio es un llamado a prepararse, y es prepararse, mis hermanos, aquellos hermanos que andan para arriba y para abajo en Latinoamérica, que nunca se han preparado, que lo que han hecho es que han desarrollado una forma de hablar tan buena que convence. Yo no niego que a veces yo quisiera tener, bueno, la imaginación a cierto punto, pero de Walainez y de Diamond y de Ronnie Chavez y de Cash Loon y todos ellos, que los considero todos iguales, yo no veo que ninguno, uno dice que es la doctrina, otro dice que es de la propiedad, a mí, para mí todos son ellos iguales. Y Ronnie Chavez, que tiene su seminario ahora, que expide doctorados, que ya sabemos que hay este pastor muy reconocido, que ahorita el nombre se me escapa, que él ha demostrado de que lo que este hombre está enseñando, como él dice, que el título que expide su seminario no vale lo que vale el papel. Es el hermano que está en Costa Rica. No me recuerdo bien, y pongo bastantes artículos en mi blog, usted se va a recordar, es costarriquense, ya es anciano, tiene pelo blanco. Pablo Deiro, se me está viniendo el nombre a la mente, pero no es ese. Pero el hermano, este hermano también dice que es lo que tiene que hacerse para tener un grado teológico. Y un grado teológico es un llamado a prepararse, un llamado a poder decir las cosas que va a decir enfrente. Por eso yo digo, todas estas personas que en Latinoamérica son conocidas, Cash Luna, los mencionados, Bolines y Diamond, y Aungari Lee, y Marco Morales, por ejemplo, y muchas otras personas que tienen bastante gente que los oye, no están preparados para hablar de lo que están hablando, porque nunca lo han estudiado. Pero la palabra de Dios es para todos, sí, pero uno se tiene que preparar. Como dijo Albert Muller, un llamado al ministerio es un llamado a prepararse. No es simplemente hablar bien, a saber dominar la masa. Es hablar con conocimiento. En el caso de David Diamond, que él dice que es judío, bueno, que ahora ya sabemos que no es judío. Él habla acerca de los trasfondos judíos. Y cuando usted agarra un libro como esto que tengo atrás, este libro, el New Testament and the People of God, por N.T. Wright, que es uno de los libros que aún los judíos han reconocido como una de las mejores introducciones acerca del judismo del tiempo de Jesús, no concuerda lo que Diamond dice. No es lo que ellos dicen. Y bueno, y para darles la bienvenida también, este es mi garage. Y la mitad de mi garage está hecha una biblioteca. Y bueno, hay libros aquí, hay tres estantes de libros aquí adelante. Este estante aquí, este estante acá. Esta cosa que ven es otro estante, que ahí ven, bueno, si vean los libros. Todos estos libros que están detrás de mí exactamente son de N.T. Wright. Toda esta línea y parte también del libro de, les voy a enseñar porque este es el libro que ha pegado mucho y que el tío Donner ha hablado acerca de él. Hay un video que se llama Paul en Palestinian Judaism. Este es el libro de que en 1937 al salir quebró todo paradigma acerca del judaísmo del segundo templo. Por eso es que yo estoy diciendo eso, una vez más. El hecho que alguien tenga un doctorado en lo que sea, no quiere decir que sea un experto. Y E.P. Sanders, aquí tengo también el otro libro que se llama Judaism, Practice and Belief, el judaísmo, práctica y creencias del 63 a.C. al 76, o sea, antes de la destrucción del segundo templo. Estos son los libros junto con el D.T. Wright, y aquí hay más D.T. Wright. Y aquí, y esta área que ustedes no lo van a ver aquí, no sé si lo ven, esto es todo acerca del judaísmo del primer siglo y acerca de los trasfondos del Nuevo Testamento. Todo esto, esto, en esta parte de, aquí está el de, aquí está el de, ¿dónde está? El de, aquí, Holy Fire, y por aquí está el de, también el de John MacArthur, por uno de estos, uno de los libros, está aquí. Está el de Dan, aquí está Strange Fire, James Dan, Baptist and the Holy Spirit. Y sigue para allá arriba hasta por acá. Acá termina todas las introducciones que tengo acerca del judaísmo del primer siglo. Y en este otro grandote que tengo aquí también, está una o dos, o dos líneas acerca del cristianismo antiguo. El hecho de que alguien diga que es un judío, o que tiene trasfondo judío, o consanguíneo judío, no quiere decir que tener sangre no automáticamente le da el derecho a hablar del judaísmo. Tiene que saber lo que el judaísmo sabía. Y E.P. Sanders, junto con Giza Bermes y otros, son reconocidos. E.P. Sanders está vivo, Giza Bermes, que fue católico, pues sacerdote, y después hizo judío de vuelta porque él fue judío de pequeño. Ellos son las autoridades con respecto al judaísmo. Y cuando estas autoridades mundiales no concuerdan con lo que dice tanto Gary Lee, Bolaines, Marco Morales, Ronnie Chávez, etc., etc., Cach Luna, Guero Maldonado y todas estas personas, y no solamente en el tema del judaísmo del segundo templo, sino en cualquier tema, y uno ve, ok, esta persona dice tales cosas, voy a ver qué dice el que sabe, el que es reconocido. Y usted lee que esas personas no creen como estas otras personas, entonces usted tiene todo el derecho, hermano y hermana, de ponerse a pensar, bueno, ¿qué está pasando? Este hombre dice una cosa y el otro dice otra cosa. Así me pasó a mí cuando fue lo de Otoniel Ríos Paredes, de que Otoniel Ríos Paredes decía el apóstol de la iglesia de Lim, que él decía el semillero del antiguo sustanamiento de Génesis. Y yo vengo y lo encuentro en el libro, tan sencillo, pero que yo lo recomiendo siempre, el de Pablo Hop, el Pentateuco. Ese es el libro que a mí me abrió la vista. Si hay dos libros en mi vida que han cambiado mi vida, ha sido el libro de Pablo, aparte de la Biblia, ha sido el de Pablo Hop y ha sido el de N.T. Wright, el verdadero pensamiento de Pablo. Son los dos libros que a mí me expandieron el entendimiento bíblico. Y no es que ahí está todo el conocimiento bíblico, sino que esos libros me abrieron a mí en un mundo que yo no sabía que existía. Y ya después leyendo N.T. Wright, más grueso, y E.P. Sanders y todos estos, mucho más. Y por eso es que yo soy muy criticón, muy negativo. Sí, porque no me gusta que una vez me diera un gato por liebre, no quiero que me lo den de vuelta. Y no quiero que el pueblo de Dios sea también engañado. Pero el llamado al ministerio, entonces, es un llamado a prepararse. Aquel que no se quiere preparar y que simplemente quiere decir charlatanería, se enfrenta el púlpito, claro, tiene que ser atacado, tiene que ser traído abajo, porque está engañando al pueblo de Dios. Y por eso es que se necesita uno educar. Pero, ¿qué clase de educación va a tener usted? Esto depende mucho, en la conclusión pongo, en la conclusión, la voy a leer la conclusión. Tenemos que saber nuestras limitaciones, aprovechar las oportunidades que tenemos cerca y respetar a aquellos que se han esforzado en estudiar las escrituras más profundamente. Pero también sepamos diferenciar entre a alguien que conoce las escrituras y los que pretenden conocerlas. Ese es el mío yotodo. Aquel que pretende conocer porque yo tengo consanguíneo judío, o porque yo soy decente judío, que no son, o porque yo recibo revelaciones de Dios. Dios, todo eso es el mismo error, la misma charlatería, es mentiras. Usted va a saber porque va a estudiar, y va a poder decir, yo lo que digo es esto, lo digo porque esta persona lo hizo, que es el que ha investigado, y porque yo también he estudiado. No cagamos también en la falacia de que solo porque cierta cualidad dijo algo, eso es cierto. No, hay que investigarlo. Pero últimamente es, si sabemos las fuentes. Entonces, ¿la educación a dónde tiene que estudiar usted, hermano o hermana? Esto depende mucho de dónde usted se encuentre. Y quiero empezar con la educación en Estados Unidos. En Estados Unidos la educación es como el matrimonio. Y aquellos que no contienden por qué en Estados Unidos tanto hay problema con matrimonio homosexual, es que en Estados Unidos cada estado dicta quién se puede y quién no se puede casar. Cada estado está libre de decidir si personas con sanguina se pueden casar o no. Recordemos que hubo también, hubieron estados que prohibían en el norte, en el sur prohibían que personas de color, negros, se casaran con blancos, y en el norte no a los estados, como eran más progresistas, hasta el día de hoy, eran más progresistas, por lo tanto ellos dejaban que eso tomara lugar. Así que, con respecto al estudio es similar. Cada estado aprueba las universidades, pero para recibir reconocimiento federal, para una escuela teológica, el ATS o American Theological School es la que representa a las instituciones, universidades o seminarios ante el gobierno federal. ¿Qué implica esto? Que el grado obtenido en estas instituciones es al nivel requerido internacional y dentro del gremio teológico. Que en Australia existe un seminario, que bueno, el Harvest Bible College de la Asamblea de Dios, hay dos Bible College de la Asamblea de Dios, está el Harvest Bible College y está el Alpha Crucis. El Alpha Crucis está reconocido por, tanto por el Sydney Divinity School, que es una de las instituciones más antiguas aquí de Australia, y que está reconocida por el gobierno federal. El Harvest Bible College, al principio fue reconocido solamente por los estados, y Australia en los años 2000, introdujo de que tenía que ser también reconocido por el gobierno federal, si querían que aquí a uno le pagan para estudiar a uno, prácticamente aquí, así como yo podía estudiar, a mí me pagaban para vivir y me pagaban el estudio. El estudio sí lo tengo que pagar de vuelta, pero para vivir yo podía mantener a mi familia si yo estaba estudiando. El Harvest cambió y subió un poco su nivel, pero hasta el día de hoy, si una persona de este seminario de Harvest viene, por ejemplo, a Ridley y quiere hacer un máster, lo ponen en un año, le dan cuatro clases y lo ponen a prueba por un año, a ver si da la pauta. ¿Por qué? Porque el nivel no es el nivel de la Australian College of Theology, que es el que le da el degree o el grado a Ridley. Cuando yo me gradué, por ejemplo, dice que estudié el degree, mi degree viene del Australian College of Theology, y abajo dice donde yo hice mi degree, mi licenciatura, dice Ridley College. En mi posgrado dice que, no dice nada de eso, simplemente dice que yo soy egresado de la Universidad de Divinidades. Pero eso implica que el Estado Federal en Estados Unidos, ya estoy hablando mucho de Australia, pero de Estados Unidos es que es al nivel de todo universidad que es acreditado por el gobierno, y es internacionalmente reconocido. Dentro del mundo teológico, y no solamente teológico, sino de académico, hay ciertos estándares que se tienen que llevar a cabo. Por eso es que yo veo aquí en Australia, muchos de África vienen y están trabajando como trabajadores sociales, o están trabajando como profesores. ¿Por qué? Porque el grado de educación que en esos países se da, aquí en Australia se reconocen como equivalente, o suficientemente para hacerlo aquí, en Australia, para ejercer esa profesión. Hay dos ejemplos malos que quiero dar acerca de dos seminarios malos que hay en Estados Unidos. El LUT, o el Latin University of Theology, que está ahí en Los Ángeles. Yo conozco al fundador, es peruano si no me equivoco, y es solo reconocido por el Estado de California. Muchos del INM han estudiado ahí, pero sus grados no los habilitan a enseñar en alguna universidad o seminario. Y esto es una historia de verdad, pero no voy a decir nombres, por alguna vez no voy a decir nombres, ¿verdad? Un pastor mexicano del DF quiso enseñar teología en la universidad en México, y no pasó el examen a nivel doctorado para, como dice el pastor CER. ¿Qué pasó? ¿Le dieron un... ¿Usted es doctor de teología? Sí, entonces le dieron el examen, y claro, como he dicho, usted póngale un examen, usted póngale un texto griego a Bolaines, por ejemplo, o a Daimon, de enfrente, o en hebreo. Yo creo que ellos no lo van a poder hacer, porque ellos no logran ni dominar, ni cómo usar un comentario. Tengo un amigo mío de que le van a enseñar el próximo semestre, está haciendo el Instituto Bíblico, aquí en Australia, la Asamblea de Dios, en inglés donde estoy yo yendo, y le van a enseñar a cómo usar los comentarios bíblicos, y le van a enseñar cómo usar un léxico, le van a enseñar cómo usar el léxico más avanzado que hay, para personas que no saben griego, que no van a poder estudiar griego, porque en este instituto no enseñan griego. Eso es lo que pasó con este hermano. Este hermano le pusieron textos en griego y hebreo, y él no pudo hacer nada. Y, claro, no lo pueden habilitar. Y el LUT, el LUT, no creo que ninguno de sus, de que son parte de ellos, sepan griego y hebreo, porque no lo enseñan. Es una universidad que si usted le da dos mil o cinco mil dólares, lo hacen leer unos cuantos libros, y después de seis meses o un año le dan su doctorado, cosa que un doctorado, digamos, en la Universidad de Oxford o Cambridge o Yale o Harvard, o en la Victoria University, que es la Victoria del Estado acá en Victoria, en el Estado donde yo vivo, tiene que hacer tres años tiempo completo. Mañana, ocho horas cada día por tres años. No es solamente leerse seis libros. Un segundo ejemplo es Vision University, y Vision University, yo conozco al fundador de ella, y él tiene un hermano de que fundó Tabor College, aquí en Australia, que muchos pentecostales están yendo ahí. Y Tabor College se abrió porque muchos pentecostales estaban yendo a Ridley, estaban yendo a Bible College of Victoria, que ahora es Melbourne Theology School, y están yendo a otros seminarios de otras iglesias. Y regresaban cuestionando todo, claro, porque el pentecostalismo usualmente es arminiano, y su puño usualmente es pretribulacional. Y como en estos lugares nos enseñan teología más profunda, entonces uno se da cuenta de muchas cosas que no son así. Por lo tanto, Tabor College se abrió. Pero este otro hermano, este hermano de Chang, y no son chinos, son australianos, pero se apellían Chang, aquí hay Vision College, que ellos solo pueden enseñar hasta un diploma avanzado, que es un año y medio a dos años de estudio, a nivel diploma. Y se fueron para Estados Unidos, estaba yo leyendo antes de hacer este estudio, hacer esta presentación, se fue él y otra persona a Estados Unidos a fundar Vision University en California. Y ellos piden grados, pero sus grados tampoco son reconocidos por medio de alguna otra organización, como una persona que saque un doctorado en Vision University o en LUT, nunca le van a dar a enseñar en el Southern Baptist Seminary, en los Bautistas del Sur, o Reform Teológico Seminary, o Westminster Seminary, o Fuller, que ahorita es el más grande del mundo, o seminario, bueno, en Estados Unidos, puede ser que el mundo también, nunca le van a dar en esos lugares. Así que, dos malos ejemplos, Vision University y LUT, que es Latin University of Theology, también está la universidad donde Boilán es, Logos University, donde Boilán sacó su doctorado, y donde también César Vidal sacó su doctorado en Teología. César Vidal es algo bien, yo lo encuentro, yo no veo la erudicción en él, en este sentido, me acuerdo de que aún en la entrada de él en el Wikipedia, sale que hay un profesor, de que cuando vio los libros de César Vidal en una biblioteca, dijo que esta no puede ser una institución seria, si se aceptan los libros de César Vidal en la biblioteca. Y lo mismo pienso yo, porque él sí tiene un doctorado en Historia, pero en Teología él sacó su doctorado de una institución fraudulenta, que es Logos. Y Logos, si yo no me recuerdo, de ahí también salió Bolaines, y si no me equivoco, también es la que ha avalado a Ronnie Chávez. Es una locura, que Ronnie Chávez avala la misma institución donde Bolaines le dieron el doctorado. O sea, los dos salieron de la misma institución. Pero como vuelvo a repetir, César Vidal la escribe con libros, a mí me dejan mucho que desear, para mí que a veces son como copias de libros en inglés, esa es una crítica que otros eruditos españoles le han hecho también de otros libros que la he hecho, como también su interlineal que tiene, que es del texto Receptus, que es de poca calidad, el interlineal de la cueva es simplemente mil veces superior, y es el que uno es recomendable. Bueno, dos ejemplos buenos. El FLET, que ahora está asociado con Indiana University, que es Wesleyana, o sea, que es arminiana, pero aquí está la cosa de que muchas personas pueden ir a estudiar a un seminario por ser muy arminiano, por ser muy prebiteriano, si usted es arminiano, si a usted no le gusta el calvinismo, lo importante es que le den a uno el estudio que le tiene que dar a todos los estudiantes para tener el nivel de etiología que uno quiere tener. Usualmente lo que pasa es que hay clases que son candidatos para ordenación, digamos, si está en una universidad o un seminario o un instituto prebiteriano, claro, van a haber ciertas clases que van a ser específicas para prebiterianos, esas no las tiene que tomar usted. pero eso es cosa ya de cada quien. El FLET ahora, el FLET ha sacado buenas cosas, yo las encuentro bien reformadas, pero ahora se ha hecho parte de la Indiana University, que está acreditada por Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools. Y esto suena bien largo, pero esto lo que es, es que las universidades en Estados Unidos no solamente buscan ser acreditadas por el Estado, aquellas que de verdad quieren ser legítimas, sino que buscan también ser acreditadas por una asociación como la que acabo de mencionar. Y su escuela de etiología está reconocida por el ATS, por el American Theological Schools, que al principio dije que es la que acredita todos los seminarios serios, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Para los de habla hispana, esto es la opción más barata, pero aún reconocida. Y sí, esto es reconocido porque el FLET ha sido reconocido primeramente por el Departamento de Educación Federal, así que sus grados, usted puede sacar una maestría en estudios bíblicos ahí y puede irse a, depende del nivel que lo hace usted, si tiene un gran alto, una nota muy alta, puede hasta tirarse un doctorado, creo yo, en la Wesleyan University o en otra universidad en Estados Unidos, o aún en un seminario como el Saranbaptist Teológico Seminary. Esto es algo que yo estoy suponiendo porque al tener esa acreditación, usted puede llevarla a cualquier otro lado. La opción Dios, la opción Dios que es dos, que es mucho más cara, son muchas opciones, el Saranbaptist Teológico Seminario, los Bautistas del Sur, Fuller, también tienen maestría en divinidades que son totalmente en español, Golden Gate Baptist Seminary, donde Ana, no me recuerdo tu nombre Ana, pero donde Ana hizo un estudio y ellos enseñan diplomas en teología también ahí, en California, y tienen extensiones hasta en Seattle, donde mi mamá, no, no en Seattle, están en Washington State, en el estado de Washington, ahí está una extensión, y por lo que he sabido que van a cambiarse a su, que se van a cambiar el nombre, Gateway, parece que se van a cambiar el nombre, Golden Gate, que Golden Gate es el puente, se van a cambiar el nombre a Gateway Seminary, porque quieren ellos desligarse un poco de, y se van a cambiar también de San Francisco, van a, ahí donde tienen su, su, su cruzal, la mera su cruzal de ellos, se van a cambiar, y quieren cambiar el nombre, pero el problema con el Fuller y todos estos que son súper buenos, Westminster parece que también tiene, tiene como se llama, opción para hispano, Gordon Conwell, yo he visto que Gordon Conwell, tiene ciertas opciones, Reform Teológico Seminary, no sé, para los, los prebiterianos, pero es simplemente que una maestría de divinidades ahí, viene costando 35 mil dólares, lo mínimo, totalmente, son 12 mil dólares al año, que usted tiene que gastar, en pura, en pura estudio, así que, esa es la segunda opción, pero está muy fuera de nuestro, del alcance de mucho, así que el FLED es un, es una institución, creo yo, que lo puede hacer a distancia también, ahora el ATS, por muchos años, se trató de hacerlo, pero ahora ya reconoce, ya aprobó, de que se pueden dar, más maestría en divinidades, para, totalmente, en línea, pero acordémonos, que para tener una maestría en divinidades, tiene que tener, por lo menos, una licenciatura, en cualquier cosa, preferiblemente, en ciencias bíblicas, pero en cualquier cosa, y eso es lo que es un problema, para nosotros los hispanos, muchas veces, que los hispanos, a veces no tenemos, ni licenciaturas, y por lo tanto, no podemos estudiar, en conclusión, voy a, voy a mencionar, ciertos seminarios, el SIMS, es una buena opción, si se está consciente, que no será reconocido, por todas las instituciones, solo algunas, SIMS, a mí, hay unos hermanos, que me escribió el SIM, dándome gracias, por los estudios, que estoy dando, en mi página, yo he recomendado al SIMS, en el pasado, últimamente, ciertos, bueno, ciertos graduados, del SIMS, son bien, bélicos, diría yo, no quiero culpar al SIMS, pero uno de ellos, hasta ha dicho, en Facebook, que hay que matar, a los, a los, a los arminianos, como, o desterrarlos, como se hizo, en, en Dort, allá en, allá en Holanda, no sé, si es la influencia del SIM, pero, me he encontrado, con otro chileno, que también, que también, estuvo en SIM, que dijo lo mismo, o si algo similar, mejor dicho, no dijo lo mismo, algo similar, que cuando, porque mucha gente, dice que Dort, declaró a los, a los arminianos herejes, por lo tanto, son herejes, pero pasa, de que Dort, nunca representó, toda la iglesia, así que Dort, es un sinodo, que a la larga, político, es un sinodo, que no, que no está, que no está en pie, ¿por qué? porque, y aquí siempre tengo que hablar, estas cosas, porque, todos nosotros, reconocemos, el sinodo de, Jerusalén, el concilio de Jerusalén, en capítulo 15, de Hechos, también reconocemos, el concilio, de Nicea, de Éfeso, de Calcedonia, etcétera, esos concilios, nunca, se han dejado, de mantener, cambio, Dort, a los 30 años, de, de, de que se pasó, una vez más, siguiendo la, la tolerancia, en Holanda, volvieron, regresaron al arminianismo, y aún, aún tienen ahí, un seminario, son herejes, se volvieron herejes, totalmente, los arminianos, esos, pero, los arminianos, que salieron para Estados Unidos, huyendo de la, de la persecución, que los calvinistas, le hicieron en Holanda, Wesleyan University, ahí están ellos, y son bíblicos, así que, yo no, yo no creo, que los arminianos, sean herejes, fue todo, una cosa política, pero, esa es mi, lectura de la historia, y teológicamente, usted puede hacer, su estudio, y puede llegar a sus conclusiones, hay otro, de que usted no lo va a creer, pero hay otro buen seminario, que no he reconocido tampoco, pero es bueno, es el Master Seminary, o, como yo le digo, el MacArthur Seminary, pero el Master Seminary, es otro, buena institución, no acreditada, que algunas instituciones amigas, como el Southern Baptist, Teológico Seminary, aceptarán su grado, digamos, si alguien saca una maestría, en teología, ahí, yo creo que, muy probable, que lo acepten, en esas otras instituciones, pero no lo van a aceptar, como en Yale, o Harvard, eso ya es otra cosa, y también yo creo, que MacArthur, no recomendaría, que uno fuera a estudiar, esos lugares, en estos casos, la decisión, es entre ser reconocido, para seguir estudiando, en dichas instituciones, o en las reconocidas, y avanzadas, como Princeton, Yale, o universidades, como Cambridge, o Oxford, lo que levanta la pregunta, lo que levanta la pregunta, si los egresados, como doctores, de esas instituciones, como Sims, como la del Master Seminary, si los que están egresados, de ahí, se pueden otorgar, así mismo, el título, y grado de doctor, a pesar del esmero, e inversión del estudio, sus títulos, no son del nivel, requerido, por las instituciones, reconocidas, y aquí está, este es un dilema, este es el dilema, que yo le puse, a un hermano colombiano, que ahora está, él está allá, en San Andrew, si no me equivoco, que me dijo, que yo estoy equivocado, por apoyar el Sims, pero por eso, yo, y después he escribido algo, porque yo apoyo el Sims, y aquí viene, una explicación, si quieren ser eduditos, y tienen el dinero, la opción es estudiar, en una institución reconocida, si no se tiene el dinero, pero se quiere aprender algo, las instituciones no reconocidas, como Sims, y el Master, y el Master, son buenas opciones, pero se debe tener, un gran criterio, cuando se hace, esa decisión, o sea, que no es, no es llegar, y decir, bueno, miren, yo ya saqué un doctorado, del Sims, y yo soy doctor, el Sim, tiene muy buenos requisitos, y el Master, también, son requisitos, tan altos, como cualquier otro seminario, pero el Sims, el problema, es que en Estados Unidos, no se deja, hacer nada a distancia, ahora que ya cambiaron, espero que el Sim, también vaya a hacerse, parte de eso, ahí, ahora ya se le está poniendo, moralmente, éticamente, más duro al Sims, porque ahora que ya el ATS, está dando la oportunidad, de hacer Masters, totalmente en línea, yo creo, que ellos van a tener, que hacerse parte de eso, es una inversión, también, para las instituciones, ser parte del ATS, no es algo gratis, y tienen que tener, un cierto grado de, igual como en Australia, aquí, si usted quiere, dar un doctorado, tiene que tener, en su facultad, al menos cinco, o seis doctores, en una facultad de diez, es aquí, eso es una inversión, bien grande, de parte de, de la institución, y de las iglesias, que mantienen, esas instituciones, otra cosa, que yo quisiera mencionar, es Colombia, teológico seminario, si, Colombia, CTS, ellos, ellos, no son reconocidos, pero dan todo a distancia, pero al hacer una maestría, con ellos, muchas veces, la Universidad de Stolenbosch, allá en Sudáfrica, les acepta, el nivel de estudio, que han hecho, y por lo tanto, pueden hacer un doctorado, en la Universidad de Stolenbosch, allá, bueno, ahora ya, ahora se llama Northwest University, mejor dicho, ya cambiaron nombre, fuera de USA, en Latinoamérica, existen muchas instituciones, y muchas instituciones, que son, que son recomendables, la primera que yo recomiendo, se sepa, en Costa Rica, es una institución, tolética conservadora, donde profesores, del calibre de Gary Chogren, enseñan, y Gary Chogren, si alguien está estudiando, está escribiendo, comentarios, de primera, segunda, estas son las ciencias, en el Sunderband, o en el Baker, Sunderband, academic, commentaries, es algo pesado, así que, el Gary Chogren, no es cualquier persona, es una de las personas, más reconocidas, dentro del gremio teológico, y demos, gracias a Dios, que están siguiendo, en Latinoamérica, muchos de ellos, optan por quedarse, en Estados Unidos, o irse a Europa, o venirse a Australia, para seguir sus estudios, o seguir su carrera académica, pero Gary Chogren, ha optado, irse para, un país nuestro, donde, todas las comodidades, que tendría, en Estados Unidos, las tiene, pero, él está viviendo, ahí, y enseñando, se enseña, desde un bachillerato, o licenciatura, a maestría, es una institución, interdenominacional, y oigan bien, interdenominacional, porque la próxima, que viene, no es interdenominacional, es econémica, pero yo también, la recomiendo, segundo, siempre, en Costa Rica, es la universidad, bíblica, latinoamericana, esta es una institución, es más liberal, y es econémica, así que, en Costa Rica, hay dos, hay muchos más, claro, pero yo estoy hablando, de los que yo conozco, y los que yo he estudiado, un poco, de ellos, y estas son las dos instituciones, que yo veo buenas, en Guatemala, CETECA, es una extensión, de Dallas, Teological Seminary, o DTS, de Texas, donde enseña, Darrell Buck, y Dan Wallace, y si ustedes han visto, Dan Wallace, es uno de los mejores apologetas, que existen, también es uno de los eruditos, más grandes en griego, que existen, y Darrell Buck, es uno de los mejores exégetas, que existe también, del Nuevo Testamento, DTS, es reconocido por el ATS, así que, no hay problema, y CETECA, es muy seria, y mi única queja, es que, es que, como los del DTS, es dispensacionalista, pero esa es mi única queja, de ahí, yo creo que es excelente, el estudio que dan, porque lo he visto, y he visto sus egresados, y son personas que tienen peso, tercero, y esto va a sonar, choque para muchos, son las facultades, estoy hablando de Centroamérica, las facultades católicas, de Centroamérica, o las UCAS, donde enseñan teología, son buenos, son buenos centros de estudio, para estudiar teología, y pastoral, pero tendrá que ser apoyada, o suprimida, o algo suprimida, por alguna clase, de curso, de teología protestante, esto, 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 ojo, Luis Jovel, está, porque pueden cortar el video, Luis Jovel, está, está apoyando, los seminarios, o las instituciones católicas, no, simplemente, de que, al estudio teológico, muchas veces, nosotros, lo que queremos estudiar, no queremos, no estamos profesando, la fe católica, en la University of Divinity, es, es una universidad hecha, por tanto, por Salvation Army, por el ejército de salvación, los bautistas, los jesuitas, los, los, una parte de la iglesia anglicana, que es la, la iglesia alta, que se le dice, luteranos, son siete instituciones, la United Church, la, 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 la United Church, que es una iglesia aquí en Australia, y otras dos instituciones, son ocho instituciones, todas son las que están ahí, así que, a ese nivel, no es tanto, yo no, yo no, yo no voy a estudiar con jesuitas, porque ellos no llegan a mi clase, pero, para estudiar teología o historia de la iglesia, eso es algo que yo no veo nada malo, eh, Brindon Barnes, eh, es, es, es uno de los mejores expositores de la nueva perspectiva de Pablo, de una, de un punto de vista católico, que muchos protestantes lo oyen, y ha escrito unos buenos comentarios, acerca del evangelio de Lucas y de Marcos, eh, y Fitzmaier, digamos, por ejemplo, Fitzmaier en el evangelio de Mateo, yo solo me recuerdo de su apellido, es un católico, también que ha, 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 ha dado mucha luz, ha dado mucho estudio con respecto al, al libro de Mateo, o sea que, a nivel teológico, eh, no hay problema, eh, al nivel confesional es donde empiezan los problemas, yo creo, yo, yo soy protestante, eh, no me, no me, no voy a aceptar nunca que el Papa es el, el, el obispo de todos nosotros, o nunca voy a aceptar que, que María es la madre de todos nosotros, pero hablar de estudio bíblico, digamos, teología y cosas así, es otra cosa, así que, es, es, y también lo estoy diciendo porque el, el que fue director, ahora ya se retiró, el que fue director de la, de la, del seminario prebiteriano, que es conservador, conservador, muy conservador del prebiterianismo aquí en Australia, él hizo su doctorado en la, en la Universidad Católica, él no se hizo problema, porque en la Universidad Católica, eh, le, habían expertos del, del área de ética, que él quería estudiar, eh, y, 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 lo, lo único que, que pudieron tomarlo, su, su área de investigación, fueron los católicos, así que, con esto no estoy, no estoy apoyando el católicismo, simplemente estoy diciendo, que en este nivel teológico, ya hay veces que hay cosas que se pueden estudiar junto con ellos, no necesariamente tragarse todo lo que ellos, se tragan, en Sudamérica tengo muy poco conocimiento en ello, me limito a decir que existen muchas universidades evangélicas en, en Argentina, eh, bueno, muchas, eh, universidades evangélicas, en Argentina está el Isidete, por ejemplo, en toda Sudamérica hay un número de seminarios bautistas, priviterianos, metodistas, etcétera, algunos son liberales, otros más conservadores, muchos priviterianos chilenos, se van a estudiar a, a, a teología a Brasil, por, por, porque en Chile, el seminario de ellos es más liberal, lo mismo sucede con el seminario bautista, en Chile, quienes muchos seminaristas, se han quejado conmigo, de que es muy liberal, y otra cosa, de otra queja que tienen, es de que, de que el problema es, de que muchos, eh, muchos profesores aún están hablando acerca de, Bullman, están hablando acerca de, de la, eh, de la crítica en forma, y otras cosas que ya, el, el mundo teológico, 30, 40 años ya se han movido, Bullman, para aquellos que no conocen, que no lo conocen, Rudolf Bullman, él fue un teólogo alemán, eh, que, que él dijo que, que hay que, que hay que, desmitol, 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 aún en inglés es diferente, es difícil, desmitolificar, el Nuevo Testamento, quiere decir, de que, que, que el Señor Jesús nunca sanó a nadie, el Señor Jesús no resucitó, el Señor Jesús, no, no hay nada fuera de, de lo común, no, o sea, milagros no hubieron, alrededor de él, eh, sino que fueron cosas que pasaron, eh, que la gente interpretó como milagro, pero que lo esencial es el mensaje de Jesús, que es amarse uno a los otros, y que Dios nos ama, eh, reduce demasiado el, el Evangelio, y yo, por eso, es que no soy secesionista, si lo puedo decir ahora, porque, porque, eh, todo ese modo de pensar, viene Rudolf, Rudolf Bullman, ellos, ellos, ellos vienen de, son secesionistas, y esa es la, esa es la posible, eh, extremo, que se puede llegar, igual como el, el posible, y el, y evidente, extremo que se puede llevar, pues se puede llegar, eh, si uno es continuista, como yo, es como estos milagreros, que andan por toda Latinoamérica, que, que podemos ver, pero, por eso es que, hay que ser balanceado, mis hermanos, así que, ese es el problema, en Latinoamérica, en Sudamérica, eh, una opción de estudio, que yo promuevo, mucho, es el, SAT, o South African Teological Seminarios, o, o Teológico Seminarios de Sudáfrica, que tienen, reconocimiento federal, en Sudáfrica, y acredita, y acredita al FIET, ahí, en, en Argentina, y pueden, en FIET, ustedes pueden estudiar, tanto, licenciatura, maestría, y doctorado, que está, acreditado, por el, por el SAT, que a la vez, está acreditado, por gobierno, eh, federal, de Sudáfrica, que, si usted, si yo, yo estoy tratando, de sacar una maestría, ahí, porque es más barata, eh, que aquí en Australia, y de una sola vez, lo puedo traer acá, y aquí en Australia, o la puedo llevar para Estados Unidos, y yo puedo, si sabe, dependiendo, de una vez más, dependiendo, de la naturaleza, de la maestría, y del puntaje que tenga, lo puedo hacer una maestría, en, una maestría para, para investigación, ya pura tesis, o, si es una maestría grande, la puedo hacer un doctorado, se reconoce, entonces, que en Sudáfrica, es, es muy bueno para enseñar, en sus universidades, han, han habido unos cuantos aquí, profesores, de, aquí en Australia, que enseñan con, con doctorados sacados en Sudáfrica, no necesariamente en el SAT, pero sí en sus universidades, así que, son de buen, son de buena calidad, y como lo que, lo que he dicho, que SATS lo reconoce, un doctorado del SATS, es el mismo, es la equivalencia, o lo considera, el gobierno federal, equivalente a un doctorado, de cualquier universidad, como la de Pretoria, allá en, en Sudáfrica, o la Sulu University, que existe esa universidad, Sulu University, que muchos hermanos van ahí, porque, porque también, por ejemplo, es muy más barato, y, el conocimiento, bueno, en Argentina, queda FIET, este junto con el FIET, son las dos opciones, más accesibles, económicamente, y no requiere, el estudiante, moverse de su, de su país de origen, tanto el FIET, como el SATS, y el FIET, o el FIET, a través del SATS, usted puede estar en su país, si tiene acceso, a una biblioteca teológica, o no, ellos le pueden ayudar también, esto es algo que están, muchas personas haciendo opción, recordemos que ahora, el ATS, ya probó un master de divinidad, y hay algunos cuantos masters, para hacerlos en línea totalmente, ¿por qué? porque, aparte de todo, el estudio teológico, también es un negocio, mucha gente, está yendo para el SATS, porque, les voy a dar un ejemplo, una clase en el SATS, a mí me ha costado, 300 dólares, australianos, una clase, en la University of Divinity, o en Ridley College, me cuesta 2000, a 2300 dólares, una clase, usted que cree, que que voy a estudiar yo, 300 dólares, que no tengo un buen ingreso, o a 2200 dólares, y la clase, no voy a negar, hay más variedad, aquí en Australia, para estudiar, pero yo lo que quiero, es estudiar ciertas clases, y estas personas, me pueden hacer también la clase, me la pueden hacer, como son doctores, me la pueden hacer a mi modo, como una, aquí en Australia, también existe eso, como tutorial, que uno puede hacer, un ensayo, 10 mil, 12 mil palabras, y eso se cuenta, como un subject, o como un curso, no, no como un curso, sino como una materia, y eso es lo que, aquí también en Australia, uno puede hacer, si no hay una clase, que sea de su agrado, ya el nivel de maestría, y si uno ya demostró, que puede rendir eso, que puede rendir, hacer, escribir tanto, y no solamente escribir, sino que hacer la investigación, 12 mil palabras, 10 mil a 12 mil palabras, ellos, el decano, usualmente dice que sí, y uno hace eso, y eso es lo que hace Sats, y aquí en Australia, claro, hay clases, hay muchas clases que dar, que dan las instituciones, pero, dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos dólares, dos mil trescientos dólares, a trescientos dólares, y por último, son las dos reconocidas, en cualquier lado, del mundo que vaya, esa es una buena opción, para los hermanos, que, yo lo puedo hacer, yo lo he estado haciendo, estos años, pero yo quiero probar, algo diferente también, pero ahora yo, puede ser que el año que viene, siga mi maestría, con el University of Divinity, no sé, pero aquellos hermanos, que están en Latinoamérica, que no tienen un gran ingreso, un trescientos dólares, va a sonar mucho dinero, pero por eso, póngase la mano en la conciencia, hay que, de trescientos a dos mil, dos mil trescientos, es una gran diferencia, conclusión, no todos tenemos el dinero, hablando de dinero, para estudiar, las escrituras, de una forma académica, yo, yo sueño, yo hubiera soñado, ir a San Andrews, ir a Cambridge, ir a Oxford, más que todo, a Cambridge, y a San Andrews, o a Sheffield, que ya cerraron, la facultad de teología, pero aún tienen, una facultad teológica, un departamento lógico, quisiera ir a Fuller, quisiera ir a Harvard, quisiera ir a Princeton, hubiera querido ir a, a todos los otros seminarios, que me atraen a mí, a Duke University, dice N.T. Wright, que la mejor universidad, la mejor lugar, donde estuvieron doctorados, en Duke University, donde está su amigo, Richard Hayes, pero él aún no entiende, porque la gente, en Estados Unidos, usualmente, cuando un erudito, quiere probarse a sí mismo, o quiere probarle, al gremio erudito, que él es un erudito, de verdad, se va a hacer su doctorado, en Inglaterra usualmente, por eso que usted ve, a Don Carson, y a un número de ellos, a un Gary Chodron, fue a Aberdeen, fue a Aberdeen, si no me acuerdo, a Inglaterra, bueno, Aberdeen queda en Escocia, fue a Escocia, a hacer su PhD, muchos de ellos, van a Europa, o a, bueno, a Inglaterra, porque ellos, no hablan inglés, pero muchos van a, como Piper, fue a Alemania, o sea, que usualmente ellos, los gringos, por decirlo así, y los canadienses, y muchos latinoamericanos, van a hacer sus doctorados, en el Reino Unido, o en Europa, porque hay dinero, pero muchos de nosotros, no tenemos familias, o no tenemos, no tenemos esos, esos fondos, así que, no todos tenemos el dinero, para estudiar la escritura, de una forma académica, sepamos nuestros límites, limitaciones, aprovechemos las oportunidades, que tenemos cerca, y respetemos a aquellos, que se han esforzado, en estudiar las escrituras, más profundamente, pero también, sepamos diferenciar, entre alguien, que conoce las escrituras, y los que pretenden, conocerla, con esto termino, este video, que yo creo, que de ahora en adelante, cuando alguien quiera saber, me haga una pregunta, de que este piensa de esto, o que es lo que piensa el otro, acerca de las instituciones teológicas, esto es lo que puedo explicar, esto es lo que yo sé, la otra opción, sería venir a Australia, pero Australia, es caro, la otra opción, es irse a Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, solo cobran 5 mil dólares, hasta donde yo sé, en Don Edding, ahí en la isla sur, que parece Escocia, usted puede ir a hacer, con 5 mil dólares, un doctorado, pero es moverse, a Nueva Zelanda, usted cree que Australia está muy lejos, Nueva Zelanda está más al sur, Australia está considerado, como uno de los mejores lugares, donde estudiar teología, junto con Estados Unidos, yo creo que es mejor que Canadá, aún en Australia, y eso que en Canadá, tienen más recursos, Estados Unidos, Inglaterra, y Europa, un ejemplo, es de que una persona, aquí sacó una análisis, se estuvo en teología, un profesor mío, y se fue a Sheffield, a hacer su doctorado, en Anteo Samento, y lo hizo, pero él fue, todo un puntaje, en ese tiempo, fue el puntaje, más alto, aquí en Australia, en el examen, del Bachelor of Theology, así que, se puede hermanos, pídele a las personas, también a aquellos, que están interesadas, en ayudarles, que les ayuden económicamente, yo les digo, yo le he pedido a mis suegros, los suegros, yo aquí reconozco, mis suegros, fueron los que me financiaron, a mí, mi Bachelor of Theology, mi Bachelor of Ministries, que no lo terminé, porque me quedé sin dinero, y ya no quería molestar a mis suegros, pero ellos, fueron los que me financiaron, a mí, gracias a ellos, fue que, a pesar de que el gobierno, el gobierno pagaba, y todo eso, pero uno, siempre tiene sus deudas, usted sabe, usted tiene su familia, los libros, y todo lo que requiere, el estudio, y ellos fueron los que me financiaron, yo, lo doy gracias a Dios por ello, ellos no son mis papás, pero ellos me ayudaron, a llegar a donde estoy yo, Dios los puso en mi camino, y yo creo que usted, puede hablar también, para que Dios ponga personas, en su camino, para que ellos, le puedan ayudar en su estudio, en su preparación teológica, y yo creo que, mi suero no es cristiano, pero, él me dice, yo veo tu esmero, en querer aprender más de la Biblia, yo veo tu esmero, en querer enseñar a otra gente la Biblia, y eso se vale recompensar, yo admiro eso en mi suero, si bueno, que Dios les bendiga a mis hermanos, el próximo, voy a dar un poco más de noticias, acerca de lo que va a pasar ahora en Luis Joven, porque ya me quitaron la restricción, de 15 minutos, como hayan visto, me he estado hablando, por mucho más de 15 minutos, así que, puede ser que empiece, ese plan que tenían, en marzo, cuando me pusieron la restricción, David Aime me la puso, que después él también le cerraron el canal, esa es otra historia, yo no hice nada contra que le cerraran el canal a él, simplemente, se hacen muchos enemigos, quizás como yo los hago, enseñar teología, bajo el libro de Arcee Sproul, el libro de la grande doctrina de la Biblia, poderlas enseñar aquí online, explicarlas, así como estoy haciendo ahora una charla, o quizás también hangouts, en Google Plus, poder reunirnos unos cuantos, y poder hablar acerca de eso, pero eso está en todos ustedes, yo muchas veces hago cosas, digo cosas, pero no hay feedback, nadie me dice nada de nuevo, entonces yo ahí lo dejo, porque es bastante trabajo, si uno se va a poner a hacer eso, y si no hay interés, si no hay 10 personas o más, o al menos 12, que quieran hacerlo, yo en lo personal, no veo por qué hacerlo, pero si hay 12 personas que se comprometen, y quieren estar ahí, por las 101 clases, que supuestamente se pueden dar, yo los invito, pero ese es un plan, que se lo estoy tirando ahorita, ahorita ahí al espacio, para aquellos que estén interesados, si usted no tiene, si usted no puede pagar ni 300 dólares, para prepararse, eso no quiere decir, que no puede estudiar teología, puede estudiar teología, si usted no tiene un título, o algo en la pared, no quiere decir, que usted no es un teólogo, todo aquel que estudia la Biblia, es un teólogo, porque está interpretando, pero se puede sí, preparar más en la palabra, para poder edificar más a sus hermanos, más si es pastor, más si es maestro, el escuelo dominical, más si es director de grupo, lo que sea, si necesita prepararse, enrijovel.com, mi persona, y yo sé que algunos otros, como Iván Sena, van a estar interesados en ayudar, que Dios le bendiga, y hasta pronto.